Hola, mi nombre es Alejandro Mejía, yo soy ingeniero físico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y realicé mis prácticas profesionales en la Gobernación de Antioquia. Fui practicante de excelencia en un programa que se llamó Clubes Digitales, era líder de la línea robótica. Estar en esta práctica amplió mucho mi panorama laboral porque incluso vi un enfoque que no vi en la universidad, que fue un enfoque hacia la docencia. También conocí mucho el territorio y gracias a esta práctica pude conseguir mi primer empleo, continué en la Gobernación y gracias a esto recorrí el departamento enseñando robótica a chicos de los colegios públicos de Antioquia. Les recomiendo porque es una experiencia muy gratificante, es una experiencia que te abre muchas posibilidades, es una experiencia que nos abre muchas puertas y ampliar mucho nuestro enfoque y nuestro panorama laboral.